Hola amigos soy Damaso, mi web es la cocina de Masito y hoy vamos a hacer una ensalada super fácil, una ensalada de tomate muy sencilla, a mí me encanta, así que os la recomiendo, recuerda que al final del vídeo te dejo con los ingredientes y en la caja de inscripciones también te los dejo, vamos a ver ahora cómo se hace. Para esta receta vamos a necesitar tomatito cherry, atún escurrido, sal, orégano, queso fresco, vinagre de módena y aceite de oliva virgen extra. Y esta receta es tan sencilla como partir en dos todos los tomates cherry. Cuando ya tengamos nuestro tomate partido lo que vamos a hacer es, sin sacarlo del molde, un par de rayas, otro par de rayitas y ya tenemos nuestros cuadrados. Aquí hacemos lo mismo, unas rayitas y ahora lo volcamos. Cuando ya esté volcado sólo tenemos que partirlo por la mitad y ya tendremos nuestros cuadrados. ¿Vale? Ya está todo con sus cuadraditos y sin sacarlo del molde. Perfecto. Antes de echar el atún lo que vamos a hacer es salarla. Vamos a salar nuestro tomate, a echarle el aceite de oliva, un buen aceite de oliva y un toque de vinagre balsámico. Y la vamos a remover para incorporar la sal al tomate, tanto el aceite como el vinagre. Y una vez que lo tenemos bien removido lo que vamos a hacer es incorporar el atún que tenemos bien seco, porque lo hemos salado antes y no ahora para que el atún no coja exceso de sal. Entonces ahora ya con el atún lo que vamos a hacer es removerlo. Lo removemos, echamos el toque de orégano que a esta ensalada le va espectacular. Lo removemos amigos y ya la tenemos lista. ¡A disfrutar de ella! Todo un espectáculo, muy fácil y muy barata. Amigos, es muy fácil, muy barata y os aseguro que el toque que le da la orégano es espectacular. Es una ensalada súper fácil y súper sencilla, así que te la recomiendo. Si te ha gustado dale al like, compártela por tus redes sociales, por whatsapp, con todos tus amigos. Activa las notificaciones dándole a la campanita, así que cada vez que yo suba un vídeo te saltará un mensajito en tu móvil de que masito ha subido un vídeo. Déjame un comentario en la caja de descripciones, todo lo que quieras. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente receta. Yo me voy a quedar probando la ensaladita. Es un espectáculo. El toque de la orégano es espectacular. Os la recomiendo. Chao. Un espectáculo. Un espectáculo. Un espectáculo. Un espectáculo. Un espectáculo. Un espectáculo.